muy buenos días buenos días para todos mis amigos mis seguidores muy buenos días en esta mañana me encuentro aquí entrando al pueblito aquí de guanaceví durango para que vean mis amigos mis seguidores como es que es la entrada aquí llegando a guanaceví durango aquí les voy a mostrar cómo es que anda la gente en su movimiento ya echándole ganas y ahí está el símbolo de de la la carretita de de minería donde es este pueblito mineral 100% mis amigos de los mejores pueblitos de las mejores minas de plata y oro aquí en guanaceví durango aquí es cabecera municipal de guanaceví y como ven voy entrando aquí el pueblito es grande ahorita les quiero llevar por allí como es y cómo está el movimiento está en grande por allí con el tráfico y ahí les voy pasando voy a hacer un recorrido un poquito por allí para que se den cuenta cómo es guanaceví durango mis amigos ahí está mire diez mil ciento cuarenta y nueve habitantes aquí en este pueblito y ahí va la gente y ahí anda la gente echándole ganas a la vida aquí voy avanzando mis amigos nomás que está lloviendo está el tiempo muy bonito la mañana por aquí mire ahí le voy pasando como es la entrada aquí un hotel que que les voy a pasar mire el nuevo este no lo había visto yo por aquí en este pueblito ahí voy entrando a la al pueblo de guanaceví aquí voy bajando y voy en una caminata voy caminando que me cuesta hacerlo caminando para que me salga un poco mejor el vídeo por ahí mire nomás que bonitos guanaceví y hay para la gente que no que no conoce que nunca ha estado por acá les voy a llevar este vídeo para que se dé cuenta cómo es y mire cómo desde la mañana temprano están abiertos los negocios ya las fonditas los restaurantes por aquí donde la gente está laborando muy temprano en la mañana en este temporal tan hermoso que hay aquí en guanaceví ahorita mire por aquí voy llegando ya están los negocios de la familia ribera por ahí los almacenes nomás que ahorita todavía no no abre los negocios pero ahí está mire les voy mostrando mis amigos cómo es guanaceví durango buenos días aquí voy saludando a la gente y pasándola un rato en la lluvia cita por aquí por las anchas calles de guanaceví mis amigos que les digo angostas calles pero muy bonito el pueblito para que se den cuenta mis seguidores la gente que no que no conoce por aquí guanaceví aquí le voy a llevar en un videíto ver cómo se les hace mis amigos si convertido en agua el pueblito mis amigos por allí buenos días está llovinando bastante y mire cómo está el tráfico que apenas libran ahí en las callesitas pero muy bonito muy activa la gente mire nomás ahí seguimos avanzando mis amigos aquí voy caminando porque apenas que libra un solo carril de los muebles pensé en hacer este vídeo pero caminando ahora ya había hecho otro anteriormente y por allí saludando a la gente que me encuentro por aquí en la subida de la entrada guanaceví para mucha gente que no conoce les voy a llevar este vídeo por ahí va la gente que nos conoce mire echándole ganas a la vida y echan el pitido por ahí mire aquí van solamente dos callesitas una de ida y otra de venida por aquí para que se den cuenta nomás que ya me traen arriendo acá mire mis amigos aquí voy llegando ya a lo que es la presidencia municipal de guanaceví para que la gente que no conoce se den cuenta cómo es este pueblito por muy reducida a las calles vamos a decir así pero muy bonito mucho tráfico mucha gente laborando en esta hora ya es la hora de la entrada a los trabajos y pueden ver por allí mire esta es la presidencia municipal mis amigos para que se den cuenta cómo es aquí guanaceví durango buenos días ahí va la gente ya llegando a su trabajo por aquí en la presidencia mire están abriendo ya esa es la hora que que ya algunos negocios pues ya está abierto más bien ya jalando la gente por acá así es guanaceví durango mis amigos para que se den cuenta algunas gentes que no que no habían visto por acá este pueblito muy conocido muy mentado mineral 100% aquí en en guanaceví durango aquí vamos por lo que es la calle principal pasando saludando a la gente este y con esta lluvia cita este buen tiempo buenos días señor cómo está gracias mire allí le voy a mostrar lo que es la salida para la sierra de guanaceví por esa calle avanza hacia allá hacia la salida rumbo a cebollas y esta es otra salida también para la sierra donde voy a caminar y donde vengo ahorita grabando viene siendo de la entrada a cada lado de durango mire allí está la entrada donde vengo llegando y aquí lo voy pasando mis amigos el hotel concordia de la familia ortiz mucha gente los conoce mucha gente mucha gente los ha tratado otras familias ortiz un saludo saludos y bendiciones para todas estas gentes estas familias que lo tratan a uno pero muy bien aquí en guanaceví entonces hay que enviarles un saludo por allí a esas gentes aquí está lo que es la placita mis amigos la placita del pueblo miren nomás nomás que está lloviendo ahorita quien se arrima la plaza y aquí está el monumento del minero mis amigos miren nomás aquí está el mineral de guanaceví vamos a arrimar esta plaquita para que se den cuenta aquí le di un poco la vuelta a la callecita que va hacia arriba donde está el kiosco mis amigos esto es el kiosco aquí de guanaceví y les voy a estar mostrando por allí un poquito miren lo están remodelando apenas lo están remodelando era muy bonito pero ahorita está en remodelación pero ahí va mis amigos ahí va el video para que la gente haga un recuerdo de su tierra querida su tierra de guanaceví, durango en esta mañana tan bonita miren nomás que bonito llueve aquí en guanaceví ahí vamos echándole ganas mis amigos miren ahí está un compañero minero por allí miren donde está el saludando por allí mi amigo ¿cómo se llama? andele ¿de dónde? ¿de dónde es usted? de Parral, Chihuahua ánimo mi amigo saludos a su gente ahí estamos aquí está el monumento del minero y ahí se sacó la foto un amigo que iba pasando y me dijo quiero sacar la foto por allí un saludo para Parral, Chihuahua miren nomás ahí está el logo para que se den cuenta ahí le van a dar lectura porque yo no alcanzo a ver está lloviendo pero ahí lo van a ver ustedes en el video es el logo del de la minera me imagino es una placa del mineral de guanaceví no más que no le alcanzo a leerlo ¿creen? no pude leerle busqué la manera y no pude leerle pero ahí van ustedes a a ver, a apreciar buenos días miren ahí están los puentecitos las pasadas ahorita les voy a mostrar voy llegando acá ya a la calzada por este lado rumbo a la salida a la sierra también aquí voy avanzando mis amigos y ya la gente apurada para las escuelas por allí miren como pueden ver las calles angostas donde caben un carril nada más por aquí aquí saludando a la gente de guanaceví buenos días ¿cómo están amigos? bien bien pues ahí lloviendo mire aquí vamos sacando un videíto para que mande un saludo si gusta por ahí a su gente de aquí de guanaceví ¿de dónde es? de san bernardo de san bernardo grango pues mándale un saludo hasta san bernardo un saludo a la gente de san bernardo ánimo a la vida está bueno amigo ahí va a salir en el video mire gente de san bernardo gente de parral chihuahua de las sierras toda la sierra de guanaceví es lo que vemos por aquí pura gente puros paisanos entonces les voy a decir que aquí se compone de muchas partes el pueblito de gente que viene a trabajar a laborar a buscar la vida por acá en guanaceví durango mis amigos este es el pueblito aumentado de guanaceví y esta es la calzada mire aquí es la calzada de guanaceví y les voy mostrando lo que es parte del río ahí van a poder apreciar por abajo lleva una vialidad también donde conduce también la gente ahí está el charco como pueden ver también lleno de agua mire donde está rebasando ya la vialidad y la gente muy activa en esta hora de al trabajo mire toda la gente a las escuelas muy productiva la gente aquí en guanaceví durango mis amigos un saludo a todos mis seguidores por ahí les voy a pasar este video para que conozcan los que no conocen lo que es guanaceví durango si buenos días mis seguidores mis amigos mire aquí voy llegando a un negocio de gorditas aquí en guanaceví donde ya hice por ahí el pedido con mis amigos es una seguidora que tiene tiempo que me sigue y ella es la dueña del negocio por aquí en guanaceví ahí están las gorditas mire la clase de gorditas que tiene muy rica muy recomendado aquí en guanaceví para todos mis amigos les recomiendo cuando vengan a guanaceví visiten este punto este restaurante de la señora aquí muy conocida ¿cuál es su nombre señora? buenos días es mi seguidora ya se me ha olvidado el nombre discúlpeme pero quise que usted me diera su nombre para que mis seguidores se den cuenta de que si venimos a visitar hasta acá su restaurante muy ricas gorditas muy buena muy buen servicio que nos tiene usted aquí cuando recibe con toda su voluntad con mucho gusto y me da gusto saludar a la señora ¿cómo ha estado? bien gracias a usted pues bien oiga aquí estamos presentes mire y saludándola presentemente para que si gusta mandar un saludo por ahí a su familia ya que estamos en la cámara por ahí a toda la familia nos está en la familia Ríos Vargas en Parral en Estados Unidos en diferentes partes y a Sonia Marte que también nos sigue también un saludo para ellos y a todos los clientes que vienen por aquí de diferentes partes un saludo y a todos los esperamos cuando gusten venir ándele muy amable y muy agradecido ya hice el pedido de 20 gorditas ahí surtidas ya no pedí de cada cosa porque todas están muy buenas sus gorditas señora muy buen negocio muy buen servicio muy sabrosa su comida aquí con el joven él es que es suyo a su sobrino ándele de la familia si quiere mandar un saludo por ahí mi amigo mire ándele perfecto van a ver este lo van a ver en el video por ahí su saludo gusto saludarlos que estés muy bien vamos a seguir para que ustedes también sigan chambeando no es que toma su tiempo me da gusto conocerlo estamos al pendiente gustos saludar la señora y muy buenos días que tengan buen día ahí estamos y ahí seguimos al pendiente si aquí en el negocio también este me encontré una prima que es Victoria Reyes Rodríguez por ahí ella no quiso salir a la cámara pero un saludo a su esposo también hasta por allá en Estados Unidos le mando a saludar por ahí a ver si ven este video por ahí si un saludo a Tomás Guijarro Cenicero que es el esposo de mi prima Victoria le está mandando un saludo desde acá nomás que no quiso salir a la cámara campeón pero aquí estamos en el negocio de ellas de las señoras de las gorditas muy ricas acá en Buenaceví Durango desde acá les mandamos un saludo a todos mis seguidores ahí está el negocio mis amigos muy buenos días para toda la gente que me ve por este medio mire donde entré a pedir las gorditas y ahí hay familiares hay amistades seguidores bueno ya les puedo contar gracias a Dios nos recibe la gente como en casa aquí en Buenaceví en los negocios que ya nos conocen y aunque no nos conozcan porque la gente es muy amable toda la gente de aquí de Buenaceví aquí voy a concluir este video mis amigos porque se les va a hacer un poco largo pero mire hasta aquí voy a llegar a rato saco más videitos cortos por ahí a ver cómo se les hacen acá está el negocio de los abarrotas mis amigos mire por ahí está la salida para la sierra de Buenaceví lo que es la sierra allá para la Rosilla y aquí les voy a mostrar lo que es el hotel al entrar aquí por este lado mire nomás aquí viene la gente la gente trabajadora de aquí de Buenaceví ese es el hotelito aquí es el negocio del abarrote mire ahí les voy mostrando mis amigos la gente a veces no quiere salir en la cámara y se agachan por ahí pero se van imponiendo mire esto es la calzada que les venía diciendo hasta aquí llegué con el video mis amigos para que se den cuenta a ver si sale por ahí la vialidad del río por abajo a ver cómo se les hace por ahí ahí va agüita el arroyo mire buenos días buenos días para todos saludos saludos y bendiciones desde Buenaceví Durango mis amigos esta es la capital de Buenaceví Durango mineral 100% de plata y oro aquí en lo que es el pueblito de Buenaceví Durango les comparto este video para la gente que le gusta de ver los videos del sembrador por ahí